Y mientras tanto tenemos que hablar del huracán Kai que está azotando México y que se dirige hacia California, a los Estados Unidos. En estos momentos ya está en una categoría 2, está con más de 150 kilómetros de vientos sostenidos. De esta manera también azotó lo que es la costa del Pacífico de México en el día de ayer con fuertes mareas, mientras que la tormenta se preveía que pudiera ascender a lo que está hoy en categoría 2. La tormenta golpeó así un balneario en la región de Colima en el día de ayer por la mañana y provocó inundaciones repentinas. La marina ha advertido a los turistas y lugareños que se mantengan alejados de las playas. La tormenta se encuentra actualmente sobre el Océano Pacífico, a unos más o menos 400 kilómetros al sur sureste de la punta de Baja California, hogar, saben ustedes, de la popular ciudad turística de Cabo San Lucas, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Se espera así que este huracán, que ya mató a tres personas en México durante el fin de semana, siga intensificándose en lo que resta del día de hoy y podría convertirse en una tormenta importante durante las próximas horas, según lo que dijeron las autoridades. Las fuertes lluvias de CAI podrían provocar inundaciones, incluidos deslizamientos de tierra en partes del oeste de México, incluida la península, hasta incluso el jueves por la noche. Mientras tanto, en todo lo que es la zona de Baja California, encienden las alertas y recomiendan a la ciudadanía tener mayor cuidado.